¡Suscríbete! 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 ¡En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera! ¡En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera! ¡Y allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas! Y allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de túnel, el tío Candela ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? 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 ¡Ay mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Miria! ¿Veos comida? ¿Qué? ¿Estás bien grabados? ¿Estás bien grabados? ¿Es el ensayo menudo? ¡Gracias! 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 Ya tengo, ya no quiero ir Venga, Clara, Clara, go Venga, 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 go Venga 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 Venga, go Venga, go Venga 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 Me voy a leer Me voy a leer Me voy a leer Me voy a leer con ustedes el gurrón no voy bien ah pues Gracias por ver el video. 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 Gracias. You know who made it. 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 ¡Gracias! 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 Pene, entonces son son dos poentes en realidad en los mete en la Live, en la cloaca y tal vez ya él haya dado la esperma pero tienden a quedarse mucho tiempo! porque si llega otro macho la hembra podría soltar la esperma de él y tomar la esperma de otro macho muchas veces ya se dio una esperma pero él no quiere soltarla tengan que ser registrados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!